Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus orales, Jerusalén está fundada, bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos grandes misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Tú que ilumina las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Decimos todos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a celebrar nuestra Eucaristía, queridos hermanos, por cada una de nuestras necesidades, por todos los padres de familia en este día tan especial, solemne de San José, por todos aquellos que llevan este nombre de San José. Pedimos por el descanso eterno de Miguel Ángel Bonilla Corona, Jorge Barrera Peralta, a sus cuatro años, Antonia Muñoz, José Luis Vargas, Ernesto Arzate, Guadalupe Morquecho Castañón, a sus tres meses, por las ánimas del purgatorio. Oremos, Dios Todopoderoso que quisiste poner bajo la protección de San José, el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor, concede a tu Iglesia a proseguir y llevar a término, bajo su patrocinio la obra de la redención humana, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra del Señor. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto, Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Y su descendencia perdurará eternamente. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono, tu trono eternamente. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, él es el padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he construido padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando en contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así, de numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que vienen en tu casa, siempre, Señor, te alabarán. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio, según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era el hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Tomamos asiento, queridos hermanos. Muy buenas noches a todos. Celebramos las solemnidades de José. Y quiero rescatar algunos elementos que el Papa Francisco nos decía, en ahora, 8 de diciembre del año pasado, donde inauguraba este año como el año a San José. Número uno, dice así, José como padre amado de Jesús, que hizo de su autoridad legal para darse completamente a Jesús y a María. No lo hizo con un autoritarismo, sino como una autoridad servicial y amorosa. ¿Ustedes, queridos caballeros, padres de familia, son de esa manera, con sus hijos, una autoridad de servicio y de entrega, más que una dictadura? Ojalá que sí. Número dos, padre en la ternura. ¿Jesús vio la ternura de Dios en su padre, San José? Imaginémonos cuántos gestos de cariño demostraría José a Jesús y a su misma esposa, a María. Padre en la obediencia, Dios le fue revelando en sueños los designos de salvación. Y José fue obediente, aunque le costara y no entendiera. Lo escuchamos en el Evangelio. En sueños se le apareció el ángel y le dijo, Toma a tu esposa, ¿verdad? A María como tu esposa. Ella no te ha defraudado. ¿Cuántas veces nosotros pedimos a Dios esos signos? Y son muy claros, pero a veces nuestra necedad, a veces nuestros caprichos, no nos dejan ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ojalá que todos podamos tener esta virtud de obediencia a la palabra de Dios. Número cuatro, padre en la acogida. José acoge a María sin poner condiciones. Como buen judío, él hubiera querido tener a sus propios hijos, nacidos de su sangre. Pero Dios le pide la castidad, respetando la virginidad de María. ¿Cómo respetas tú a tu esposa, a tu pareja? Ojalá que sea como San José. Respetando mucho su integridad, su dignidad de ser humano. Número cinco, padre en la valentía creativa. José no es un hombre que se resigna pasivamente, como diciendo, pues ni modo, me tocó ser San José, ya me aguanto. Al contrario, es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza, que nos viene del Espíritu Santo. Valentía sin quejas y sin protestas. Vemos a un San José creativo al buscar la cueva donde María diera luz. Vemos a un San José creativo al huir a Egipto y buscar el lugar donde hospedarse. Vemos a San José creativo al volver de Egipto e ir a Nazaret para vivir ahí. Vemos a un San José creativo para ganar el pan en su humilde trabajo de artesano. Padre trabajador, no le caía del cielo el dinero. Lo tenía que ganar con su sudor, esfuerzo y lágrimas. Dio a su humilde trabajo una gran dignidad y honestidad. Nada de pereza ni de corrupción. ¿Cómo sostienes a tu familia? Ojalá que tengamos la misma virtud del trabajo. Número siete, padre en la sombra. Él sabía que no era el protagonista de esta historia de salvación, sino un colaborador, como tú y como yo. No quiso brillar ni ganarse aplausos. Todo era para Jesús y para María. No obstante, vivió su paternidad espiritual con Jesús con mucha responsabilidad. Ojalá que tú y yo también seamos así. No busquemos los aplausos personales, sino la gloria de Dios. Y que al mismo tiempo, nuestra vocación cristiana la estemos viviendo con mucha responsabilidad. Y si son padres de familia, bueno, ni se diga. La felicidad de José no va a estar radicada en la lógica del autosacrificio, ni modo, me tocó sacrificarme, sino al contrario. Sino el del don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino sólo la confianza y el amor. Su silencio persistente no contempla quejas ni gestos concretos de desconfianza. Pidamos, pues, queridos hermanos, la intercesión de San José para que cada uno de nosotros podamos tener estas virtudes que tanta falta nos hacen y nos van a ayudar a alcanzar esa santidad. Hagan suyas, pues, estas palabras de esta oración que escribió también el Papa Francisco, donde pedimos por todos los padres de familia. San José, el día de hoy queremos pedirte que intercedas por todos los padres del mundo. Que eduquen a sus hijos en el amor de Dios como tú lo hiciste. Que les enseñen a escuchar tu palabra y a vivir según tu voluntad. Que junto a sus esposas les brinden un hogar donde el amor y el respeto sean el pan de cada día como en la Sagrada Familia. Que nunca les falte la salud y el trabajo digno para llevar el sustento necesario a sus casas. Que sepan disfrutar de los momentos de alegría y tristeza. Y que al final del recorrido en esta vida se ven acompañados por el amor de los dios. Amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, y hacemos nuestra profesión de fe. Que decimos, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Dios de Dios, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Tomemos asiento, ofrezquemos a Dios nuestros dones. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que así como San José sirvió con amorosa entrega a tu unigénito, nacido de la Virgen María, así también nosotros, con un corazón limpio, merezcamos servirte en tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Entonces, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los demás obispos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate Señor de tus hijos, aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a ti eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda Padre, haciéndola perfecta espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti Dios Padre suyo Todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección, del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Miguel Ángel, Jorge, Antonia, José Luis, Ernesto, Guadalupe, las ánimas del purgatorio, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, nos deseamos todos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nos guarde para la vida eterna. Quien esté preparado para recibir la comunión, se queda de pie, si no, tome asiento. Yo voy a su lugar. Gracias. 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 Les acaban de entregar una estampita de San José. ¿Les parece bien si la hacemos juntos? Bendito sea Dios, oración a San José. Amado Padre, Señor San José, me entrego a ti, te consagro mi vida, espero tus cuidados paternales. En tu corazón bondadisosísimo deposito mis penas y alegrías, mis temores y esperanzas. Ahora escúchame, deseo salvarme, santificando y salvando almas. Que gaste los días que me restan de vida, propagando tu devoción y la de Jesús y María. Amén. Oremos. Señor, protege siempre a esta familia tuya que alimentada con el sacramento del altar se alegra hoy al celebrar la solemnidad de San José y conserve en ella los dones que con tanta bondad le concedes por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre a vivir con gozo lo que aquí hemos celebrado. Amén. 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 Dígnate, Señor, bendecir estos restos mortales, así como han participado ya de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, participen también de la resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un abrazo a cada uno de ustedes. Tengan muy bonito fin de semana. Amén. Dios, reina del cielo, madre del salvador, adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós. Amén.